Con la seguridad de que necesitan ver la presencia militar en las calles, pero con la duda del significado de la palabra rango constitucional, algunos sanpedranos opinan sobre este tema que ha traído debate en los últimos días en el país. Que si está bien la policía en las calles, va por la seguridad de la población. Lo que no estoy de acuerdo, yo soy, miro los medios de comunicación, ustedes y a otros, pero no estoy de acuerdo que lo suban al rango constitucional. ¿Por qué? He pensado como ciudadano y un poco de historia que miro lo que es la Constitución de la República, no puede haber más constituciones, ¿verdad? Es lo que miro y lo que siento y pienso es que debería depender si se queda a ligarse a lo que es el ejército, como ha estado el ejército, no depender directamente de los gobernadores. La verdad que como pueblo nosotros sentimos una inquietud, ¿verdad? A través de la historia, ¿qué puede pasar? Bueno, hay una gran inquietud porque acuérdense que todo está politizando. El pueblo necesitamos más que todo algo claro, algo que sea transparente. Yo pienso que hay una gran interrogante. ¿Qué puede pasar? Si se le eleva el rango constitucional a la policía. Queremos que siempre que la policía esté en la calle, por supuesto, pero necesitamos también que haya, como repito, transparencia en todo lo que se pueda dar. No, yo pienso que está bueno. Está bueno, ayuda más que todo a la seguridad del pueblo hondureño. Eso nos garantiza que podamos vivir más tranquilos. ¿Estás de acuerdo entonces? Sí, estoy de acuerdo. Ni idea, no tengo, no entiendo nada. No entiendes. ¿De por qué se le va el rango constitucional? No, para nada. Para mí, legalmente, debe ser elevada el rango constitucional, por una razón. Es la que nos da la seguridad, es la que nos está prestando, bueno, la que está prestando, es lo mejor dicho, gran seguridad a las comunidades. Entonces, si los políticos, que supuestamente dicen ellos oposición, yo no entiendo que el pueblo no los eligió para que ellos se oposicieran a las cosas beneficiarias del pueblo, sino para que apoyaran en las mejores decisiones que está tomando el gobierno de la República. Entonces, yo, en primer lugar, estoy de acuerdo a que se eleve al rango constitucional. No, pues, está bien que haya seguridad, porque cada día más se va poniendo más difícil la cosa. Entonces, queremos que haya seguridad para que así estemos bien. Para mí, en mi tiempo que tengo de vivir, pues, significa que es una mejoría para el pueblo. Para el pueblo hondureño, porque nosotros necesitamos seguridad en nuestro país y amparo más de las autoridades superiores. Pues, estoy de acuerdo en ese sistema, apoyando al gobierno constitucional. Bueno, hay muchas, verdad, se oyen bastantes sugerencias, verdad, unos están a favor, otros están en contra. Pues, en sí, yo creo que no es malo que estén esos muchachos ahí metidos, recluidos en esos batallones, pues, el pueblo necesita la seguridad y yo no le veo nada malo, que ellos anden en las calles, brindando la seguridad. No, pues, antemano, verdad, nosotros como cristianos le dejamos todo al Señor y declaramos que Dios le va a dar sabiduría e inteligencia a ellos para saber gobernar y cuidar nuestra ciudad. En este sondeo realizado queda claro que muchos de los hondureños están de acuerdo con la seguridad, pero entienden poco el tema de elevarla o no a rango constitucional a la policía militar. En San Pedro Sula, con imágenes de Jorge Pérez Gustavo Ardón, Noti 6, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. ¡Gracias!